Remotos bandoneones Despliegan en la noche Sus pájaros de bruma Y un coro de fantasmas Que gritan en las sombras Preguntan y preguntan Preguntan por qué lloro Preguntan por qué canto Por qué no la maldigo Por qué la quise tal Tanto 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 Yo solo sé Que fue el remanso De mi vida gris Que en el calvario De mis días Fue una tibia luz Que bendigo Esta negra cruz Que esta guía Está ausente Y sangre en mis labios Desesperadamente Las sombras implacables Jugando con mi angustia Preguntan y preguntan Preguntan por qué en vano La espero todavía Porque vivo soñando Que alguna vez Fue mía 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 Que en el calvario Que en el calvario De mis días Ve una tibia luz Que bendigo Esta negra cruz Que esta aquí Esta ausente Y sangre en mis labios Desesperadamente Resesperadamente